El 24 de marzo tuve el gusto de anunciar que por motivo del aniversario 269 de la fundación del seminario de Yucatán, iniciábamos un año jubilar extraordinario hacia los 270 años con el lema Memoria y Esperanza. Cabe decir que cuando di este anuncio ya estábamos en la contingencia, por lo cual no hemos podido dar este anuncio de una manera muchísimo más espectacular o expresa en los medios como hubiésemos querido. Sin embargo, a pesar de estos momentos de contingencia pandémica, no hemos querido dejar de pasar precisamente la oportunidad de celebrar estos 270 años, este año jubilar extraordinario, cuyo lema, como ya he señalado, es Memoria y Esperanza. ¿Por qué memoria? Porque somos herederos de un hermoso legado, pues a lo largo de 269 años se han formado en el seminario muchísimas generaciones de pastores que han entregado sus vidas por la iglesia que peregrina en esta bendita tierra del Mayapa. Memoria. Porque a pesar de momentos de crisis, de cierres forzados en nuestra institución, de cambios de sede, por causa de los diferentes avatares de la historia de nuestra patria, el seminario de Yucatán sigue de pie, con la conciencia clara de que es una obra querida por Dios. Sin embargo, no es solo memoria, también es esperanza. Miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro, porque ante las adversidades, a la luz de la fe, sabemos que Jesús resuitado está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Vivimos en tiempos de crisis, pero la crisis es parte de la historia de la iglesia y también parte de la historia de nuestra iglesia particular. Una de las características que nos llaman mucho la atención es que en nuestra arquidiócesis en la actualidad hay un sacerdote por ocho mil cristianos católicos. También es una realidad de que hoy en el seminario hay muy poquitos seminaristas y en los próximos años se estima que el número promedio de ordenaciones descenderá. Tendremos un promedio de ordenaciones al menos en los próximos cinco años de tres sacerdotes por año. Eso es algo que nos debe preocupar. Sin embargo, la preocupación no puede estar por encima de nuestra confianza en Dios. Por eso tengo esperanza y les invito a todos a tener esperanza. Y esta esperanza está fundada porque durante nueve años que he estado como formador puedo decir que conozco a los seminaristas actuales y he sido testigo de cómo la obra de Dios actúa en cada uno de ellos y vislumbro sus potencialidades y de que serán un gran bien para el pueblo de Dios. Esta esperanza nos hace reforzar nuestra oración y pedir al dueño de la Mies trabajadores para su viña. Y confiamos en que no faltarán jóvenes generosos porque los jóvenes son generosos y sabemos que si ellos son sensibles a la llamada de Jesús serán capaces de responder a su invitación Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Durante este año jubilar extraordinario hacia los 270 años del Seminario Yucatán este año haremos un logotipo que será conocido por ustedes por medio de los medios digitales. Por otra parte, los seminaristas se están formando para ser pastores y es interesante que han entendido que como discípulos misioneros de Jesucristo en esos momentos de encierro porque están en casa, están aquí en el seminario y al no poder ir a las comunidades, a sus apostolados de manera tradicional no se han quedado con los brazos cruzados y ellos han sido protagonistas en la iniciativa de continuar el apostolado de modo digital por medio de las redes de tal manera que a la luz del Espíritu vemos esos momentos de dificultad como oportunidad El coronavirus no nos va a detener porque el Espíritu Santo no se contagia por el coronavirus No podemos dejar de evangelizar ¡Ay de mí si no evangelizará! nos recuerda San Pablo Los jóvenes seminaristas continuarán su misión apostólica por medio de las redes sociales por medio de la internet por medio del Facebook por medio del Instagram Allí irán compartiendo la alegría de la vocación la alegría de ser discípulos misioneros de Jesucristo que disiernen una posible vocación sacerdotal Tenemos esperanza de que todos como iglesia seamos más sensibles ante la promoción de la vocación sacerdotal y no podemos olvidarnos de las familias las familias cristianas católicas las familias de discípulos misioneros de Jesucristo están llamadas a ser los primeros seminarios los primeros semilleros de la vocación en familia oren por las vocaciones promuevan las vocaciones y contagien a sus hijos por el amor a la vocación sacerdotal y quien quita que si Dios quiere no llame a uno de ustedes no llame a uno de los suyos para seguir al Señor como sacerdote de Jesucristo por último les invito a todos a orar por las vocaciones sacerdotales a trabajar fuertemente en la catequesis infantil en la pastoral de adolescentes y pastoral juvenil para que las nuevas generaciones sean sensibles ante una posible llamada de Dios Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros y por nuestro seminario y por nuestro seminario